Hola a todos gente, soy Hootswar aquí, bienvenidos a un nuevo vídeo, nuevo capítulo State de Gaid 2, venga gente, vamos a continuar, nos toca hacer misiones y vamos, aquí podemos ir a buscar suministros, pero vamos a ir aquí, que hay que buscar, bueno aquí no, a ver, la reconquista de Trumbull, vamos a ir aquí, que es la misión principal, la reconquista de Trumbull, al soldado que ya ayudamos una vez, espero que esta vez no me pida acabar con otro Juggernaut, espero que sea algo más suave, porque ya aquellas zonas ya las saqueamos todas, sólo queda un un campamento, un pequeño campamento y... madre mía joder, porque no se queda derecha ahora y estaba un Juggernaut por allí, no sé si ahora habrá desaparecido de todas maneras seguro que hay un salvaje por la zona y va a ser complicado meterse allí así que vamos, donde está el Capitán Loga joder, ha quedado un cachazo para llegar allí no sé si esta era la ruta más cercana, pero bueno hay un montón de obstáculos en estas carreteras, tío, en este mapa vale, ahí dejamos la ambulancia de momento oh madre mía vamos a ver si consigo llegar ya queda poco creo que es por aquí, ¿no? si hay que bajar por ese camino, bueno, por el próximo camino cuando me lo encuentre a mí lo que está el Screamer lo dejamos atrás vale, hay que buscar otro caminito uff vale, paré aquí porque aquí tenemos una central eléctrica y vamos a intentar conseguir electricidad, ¿vale? para la base solo hay que saquearla si es que puedo, si encuentro una entrada un acceso tiene que haber a ver si a ver, por aquí el acceso está por aquí tres contenedores esto es lo que da electricidad, ¿no? suministro de energía, ¿vale? vamos a cogerlo supongo que estará aquí dentro todo vale, un momentito vale, está un poquito el volumen bajo vale, perfecto ¿no me lo dio como zona segura? sí joder, todo lo que hay aquí ¿esto qué es? jarra de pesticida estos productos químicos evitan que los insectos se coman nuestras hierbas lo que aumenta la producción de medicamentos cuando se instala uff, qué bueno estupendo, vamos a pasarle algo aquí al compañero y si hago esto como puesto avanzado lo puedo meter ya e instalarlo para medicamentos está cojonudo vale, a ver cuál quito vamos a quitar este este, vamos a quitar este de aquí arriba y vamos a coger este 1.930 2.000 me pide vale, me pide 2.000 me pide 2.000 y tengo 1.913 vamos a quitar este vamos a quitar este también así ya tengo ya lo que necesito ya puedo, venga ya tenemos luz eléctrica se habilitó la extracción de reservas eficiente y ahora guardamos todo venga vale, ahora puedo hacer esto era modificado a ver y este era de medicamentos también vale, medicamentos de medicamentos por día y dos y medio de medicamentos dos y medio lo que tú digas ahora que tengo electricidad necesitaré agua una reserva de agua por lo menos electricidad tenemos más 5 de morir bueno, esto ya no me hace falta porque ya tengo electricidad quitamos esto y aquí pondremos otra cosa de momento lo damos así pero ya pondremos otra cosa el agua cuando consiga una de agua vale bueno, yo ya descargué todo lo del colega aquí todo vale pues venga, vámonos no, venga hay una horda por aquí 50 de influencia que siempre viene bien mi influencia solo tengo 143 pero bueno hoy pongo una horda y no está muy lejos vendrá la horda por aquí creo que la horda está aquí debajo viene para acá o no joder, hay un mogollón de hordas ahora está en el agua, no la horda vale, está en el agua venga, vamos a coger lo que da este y seguimos avanzando entonces está muy lejos está 161 metros vamos caminando o me llevo el coche el coche lo dejamos aquí aquí nos respawnea no, vamos a ir caminando venga vamos a ir caminando va a ser mejor 3 de materiales tengo materiales de sobra vale vale, perfecto vale, búsqueda de suministro afuera creo que sí debajo es otra horda vamos a recoger esto habrá algo aquí me parece que aquí no hay nada tiene pinta de hacer una cosa vale, aquí no hay nada ahí hubiera salido algo vale, hay un aullador aquí vale no sé si puedo subir por aquí no sé si puedo subir por aquí eh, sigo por aquí mató de comida cuatro medicinas y uno de munición y no subió la munición debería tener de 8 subir a 9 ah, vale, subió está, joder no se vio no se vio como subía directamente subió y punto vale, aquí son vale, te veo vale, te veo me infiero un poquito esto de zombie espero que no me pide cosas raras creo que no me pide cosas raras sí a ver los doctores del puesto avanzado gracias por venir debo mostrarte algo ahora me sigue vamos a ir a un avión coger el coche no, vamos a ir a pata vamos a ir a pata vamos a ir a pata vamos a pasarle aquí al colega le paso el cuchillo este y me llevo yo esto esto es bastante apilable voy recogiendo no vamos a recoger nada vamos directamente al avión vale, nos vamos a empezar a desvelar cosas de la historia esta es la parte que me interesa la historia principal las mierda las partes verdes estas de arriba las metas del modo historia eso es lo que me interesa pasar ahora yo tiro una flecha no sé dónde llego esas flechas suelen perderse para siempre las que tiro así la daré por perdida no, las flechas vamos a matar a este con la espalda vale vale, no veo la flecha por ninguna parte vea, ahora viene este dedo con el Capitán Logan vamos allá venga ahora hay un Juggerna Capitán Logan atrae a los Juggerna tiene gafes quietito ahí foto vale sonríe aquí vamos cogiendo muestras de plaga un salvaje vale vale, vale, vale listo importante es que el fusil no es muy potente pero oye es lo que tengo vale vale, vale un Juggerna por ahí Vale Normalmente se pierden flechas Con estos tíos Así que directamente Me lo cargo y ya está Venga, vamos a ver si puedo Llegar al avión hoy ¿Había tormenta? Me pareció Bueno, puede ser un poco de iluminación ¿Pero ahora qué? Me pareció como un árbol Uh-huh El doc se llama El siguiente paso en la evolución de la sangre Personalmente Yo pienso de estas paredes como la razón por la que toda mi equipo está muerta Vale, vamos a hallar un bit Vale, vamos a hallar un bit Vale O sea, no te puedes acercar a eso Bueno, nosotros nos pasamos por una casa Nos acercamos bastante y no ocurrió nada Pero bueno Supongo que ahora esto es diferente Bueno, dijo que fuera una casa ¿Qué casa hay que...? Ah, vale, aquí ¿Dónde está? Uh, a 200 Pues vamos, venga Nos alejamos entonces de la... De la plaga Vamos a poner la ballesta Nos vemos obligados a caminar un mogollón, sí De momento no saqueo casa Vamos a ir a hacer la historia Lo principal es la historia Es lo más importante Las otras misiones ya... Voy a centrarme en lo que es en el tema historia Porque es lo que queremos descubrir, ¿no? Ya... Si quiero jugar el mapa y pasármelo todo, pues... Lo haré más adelante O lo haré solo fuera de cámara No creo que... Sería una serie muy larga a lo mejor Y tampoco quiero pasar... Igual va a quedar una serie larga Porque... Se ve que la historia tiene tela Que mejor Así nos enteramos un poquito más Uh, una horda Una horda La ven Y viene Va en dirección a la casa, tío Chuy, son unos cuantos, colega Ey, miren lo que hay aquí Eso es un arma especial Eso sí lo voy a coger, vamos Vamos Pasa de mí, colega No te voy a ayudar Tú no eres de la historia principal No Vale, aquí hay un maletín de estos especiales Es mejor encontrar los de noyes, tío Escojo Estos están para buscar Voy a buscarlos un poco atentos Podemos saludar el daño del aljueg cutting A ver A ver Pasa tu persona de ahí Voy a Zeig and verlo en el mañana Ahí te lo dejo máxima de impacto tampoco es una cosa que digas tú mira es más potente que la que tiene se la vamos a poner vale ya está le ponemos así está mejor equipado por cierto cómo es de manejar para para manejar cómo es es complicadilla de manejar así que le vamos a poner lo que tenía vale es complicadilla de manejar no me interesa bueno dice usa el sigilo para cerrarse linchado al plan que luego consigue una glándula venenosa de hinchado de él no debería despertar a ese desplazador una horda una horda mierda vámonos de aquí vamos a alejarnos un poco van a despertarlo la horda verdad vamos a esperar a que pase espero que no lo despierte vale ya estoy empezando a perder suministro que perdimos materiales es increíble no de no tener material ahora tengo exceso hice bien en quitar en quitar ladrillo necesitaré puestos avanzados de munición creo que más me urge ahora vale ya se alejó la horda vamos a por el hinchado y ahora qué hago con éste vale vamos a entregarse se pueden coger glándulas así o esto simplemente por ahora por el modo de ser me va a mostrar una cosa que me va a mostrar investiga el puente con el capitán loga ah mira nos queda de paso pues vámonos de paso de paso que vamos a de paso que vamos al puente vamos a ir aquí a la torre esta para revisar así que es solo los dos de los dos ahá no empezamos así pero ah nos llevamos mucho más de que podemos descargarse vale Vale. Se me cayó una flecha por aquí. No sé si la voy a poder encontrar. Normalmente se pierde. Antes se encontraban con más facilidad. Voy a avanzar un poco, a ver si cayó por aquí. Ya hubiera aparecido. No creo que cayera tan lejos. Vamos a subir aquí a la torre. Vamos a ver qué es lo que encontramos por aquí. Pico rocosa. Está bien estrellado. Vamos al coche ese, venga. Vamos a ese coche. Antes de continuar vamos a... Bueno, a ese coche no vamos a ver. Te, así va. Este coche me podría servir para ir... Para ir al puente, ¿no? Vamos a ver. 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 Vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale, hay que seguir explorando. Sigue explorando, dile al Capitán Loma cuando tengas todo listo. Vale, dónde está la doctora. Ah, mira aquí mismo. Todos los ciudadanos en este valle tienen las municiones y la habilidad para descargar ambos los puestos. Pero alguien está en un montón de problemas para caer un montón de locales y una expedición de militares en este valle. Te escucho. Vale, limpio. Pues vamos a la doctora caminando. Este capítulo va a ser largo, gente. Pero tengo que terminar esto porque si no se me queda media y lo pierdo. Vamos, venga. ¿Por dónde se puede ir a la doctora? ¿No hay un sitio donde pueda cortar camino? Más ladrillos, ¿no? No, no. Todo de comida. Ya tengo de todo al máximo. Estupendo. Eso es bueno. Lo que pasa es que no se recicla como en otro... No tengo reciclaje. No tengo ningún personaje reciclado. Bueno, hay que tener cuidado que por aquí había... estaba el salvaje cerca. Por eso no cogió el coche para venir aquí. Porque el salvaje se quedó en la carretera. Así que nosotros nos vamos a la doctora, venga. O sea, se los cuenta hasta hace poco. Se suponía que estaban bien. Y explotaron hace poco. O sea que... Ha habido sabotaje hace poquito. Vale, el capitán Logan va... Va donde está la doctora y nosotros también. Voy a revisar este coche que tienen aquí, que está hecho polvo. Por lo menos los coches sí los reviso, o sea. Vamos a hablar con la doctora. Está aquí dentro, ¿no? ¿Dónde está? No. Ah, se entra por aquí, ¿no? ¿Dónde está? Ah, está la doctora. Estará arriba. Vamos a subir. ¿Qué es esto? Ah, mira, tienen muestras. Vale. La doctora ha jugado todas las muestras que tiene. Ah, mira, aquí está. Vamos a hablar con ella. A ver. Y que está manejándose, tío. Venga, vamos a hablar con ella. Vale. 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 Y no me la va a contar. Vale. Y no me la va a contar. Vale. Y no me la va a contar. Ah, mira. Vale. Eso va a ser un plano de mejoras médicas. Eso va a ser... Vale. Vale. A ver qué me dieron. Bueno, no puedo hacer nada de ataque, ¿no? ¿Qué es esto? Con este esquema detallado podemos mejorar nuestro puesto médico ambulatorio. Así... Puesto médico ambulatorio y así crear mejores curas de la plaga. Puesto médico ambulatorio. ¿Será este? Plano de mejoras médicas. Tengo que ponerlo aquí. Pero como no lo tengo en la base, no lo puedo... No lo puedo poner. Vale. Entonces lo que tenemos que hacer, gente... Finaliza las cosas con el Capitán López. Vamos a finalizar con él. Yo sé que esto es todo en estar en cuenta. La verdad es que necesitamos tu ayuda. El Dr. y yo no puedo hacer todo, lo que necesitamos para terminar el trabajo. Tú te demostras más de lo competente. Mi guste a mentir por ti ayudarnos a ver esto al fin. Me gustan esa idea. Nosotros estaremos en contacto cuando estamos listos para tomar el siguiente paso. Gracias por tu ayuda. Y estésique. vale pues tenemos que irnos al... Dios, aquí a este puesto avanzado a descargar todo y a mejorar nuestro y a mejorar nuestro puesto médico pero gente, lo vamos a hacer en el próximo capítulo, ya llevamos ya 35 minutazos y los vamos a dejar por aquí, vale porque ya llegar allí no va a llevar tiempo, meteremos el plano y luego podremos mejorar nuestro puesto médico, que eso nos va a venir muy, pero que muy bien así que venga, lo dejo por aquí gente ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, pídalo con un like si no, con un dislike, pero eso sí no olvidéis que nos vemos en el próximo vídeo adiós